Algo nuevo acaba de llegar a Nueva York. Espérese, espérese. Para yo entender el inglés, a mí hay que hablármelo al paso y en español. ¡Mírame quién llegó! Fausto Mataez... Yo soy eulogio. Eulogio. Pero usted no es pascual. Y él no lo sabe, pero es perfecto para hacer contrabando. ¡Qué pesadita está la tambora! Eulogio es un tonto. El tonto con mayor suerte en el mundo. Y por si la cosa no se pudiera poner peor... No puedo soltar la tambora, es una encomienda de mi mánager. Esto se va a poner interesante. La gente se cree que llegar a Nueva York es como llegar a la gloria. Y va a necesitar ayuda de otro mundo para poder salvarse. ¿Diablo? Para servirte. Otra vez hablando solo. Seguro no te tomaste las pastillas. Un lío en dólares en Las Favoritas. Jueves 4 de febrero a las 9pm México, 12 Argentina. Por cine latino.